Buenas, buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Otro día hice un videito sobre Pipewire Tuvo un par de errores en el video Yo no sabía que ARCH te permitía elegir durante la instalación optar por Pipewire o por Pulse Audio o por otro sistema de sonido No lo revisé eso, no lo tengo claro Yo soy un usuario de ARCH de hace muchos años como segundo sistema pero tuve siempre a OpenSUSE Ahí sí puedo discutir tranquilo Pero bueno, me mandé esa macanita Y dije alguna otra cosa más que ya ni me acuerdo ahí que está en un video de 10 minutos Pero menos mal que empecé el video diciendo que no tenía la capacidad técnica como para hablar de forma técnica de todo eso De todas maneras, creo que para haber sido así me parece que estuvo muy bien el video No es por nada Una cosa que quería decirle es que le agradezco a Miguel una apreciación que me hizo sobre el tono quizás un poco la virulencia con la cual está narrado todo lo que digo porque fue en el momento y lo que digo, lo digo en serio o sea, no me gusta nada que venga de Red Hat ni nada por el estilo ya se sabe eso el que se me sigue sabe que no me gusta Genome, no me gusta Red Hat no me gusta Fedora, ni Cento, ni el propio Red Hat cuando dije Red Hat recién me refería a la empresa ahora me refiero al producto primario de la empresa que es Red Hat Enterprise Linux Rel no me gusta el Flat, no me gusta Snap, no sé es Canonical Ubuntu, X Ubuntu, L Ubuntu, K Ubuntu, lo que sea Ubuntu, no lo que venga de Canonical, no, de Red Hat, no pero le quiero agradecer a Miguel que me dijo me habló sobre el tono del video y tienes razón, tienes razón, tienes razón pero lo bueno es decir que no lo hice a propósito no fue desde el hate ni desde ningún lugar que no esté bueno lo hice porque yo pienso eso y sigo afirmando lo mismo nada más que reconozco los errores como siempre, hay que reconocerlo y bueno, nada el resto de los videos que haga voy a tratar de que sea igual, loco vení, tengo otro, vení, tengo otro no, 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 no eso no es cierto, eso no es cierto es un poquito de chanza nomás una cuestión ahí un chistecito a la carrera te voy a compartir contigo lo siguiente porque yo ahora, no sé necesito mostrarle a la gente que Red Hat es una empresa que está vendida totalmente vendida y está bueno verlo porque ellos lo están diciendo a gritos va a llegar un momento en donde capaz que no lo dicen más y van a quedar enmascarados ahí atrás de algunos productos de algunas cosas bueno, yo te lo voy a mostrar igual mirá, mirá, mirá y te primero que nada para hacer las cosas bien mirá, mirá, se va como decía Alberto Ormedo si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien acá no tengo peluca mirá, estaba viendo el otro día Estrovia Binaria tiene un espacio en Facebook cada vez que yo publico un video en YouTube lo pongo acá también sé que hay gente que me da el visto bueno ahí los mira, me lo comentan por privado, por Messenger a veces me lo comentan en el canal de YouTube a veces ahí en el Facebook mismo bueno, está públicamente está genial, está bueno las redes que mayormente generan tráfico hacia Antropía Binaria son en primer lugar TikTok y en segundo lugar Facebook por supuesto que lo primero es YouTube obviamente estaba mirando historias del Facebook de la gente y todo y de repente veo esto mira Red Hat Enterprise Linux y digo, claro tipos que tienen tanta experiencia Red Hat siempre apuntó a servidores y a excepción de Fedora Centos también entonces son sistemas que están orientados a eso los tipos tienen experiencia no hay que negarlo eso está bárbaro bueno, entonces digo a ver de qué es esta publicidad migra Red Hat Enterprise Linux y yo digo, bueno, si estás en Windows en Windows Server está bueno que migres si estás en otro Linux no tenés por qué hacerlo porque con cualquier Linux usas flor de servidor o sea, no tenés por qué usar Red Hat o Ubuntu Server o algo así para tener un excelente servidor bueno, nada me encuentro con esto y de repente veo en Microsoft Azure o sea y ahí ya me empecé a reír un poco y digo, no no Microsoft Azure es la solución de nube de Microsoft empresarial para las empresas tiene decenas de soluciones para empresas y los tipos trabajan con eso y ganan dinero con eso está bárbaro, ¿no? pero yo imagino a Red Hat ahí adentro y digo, no imagino cómo puede operar Red Hat ahí adentro porque si se refiere a la empresa Red Hat sí, claro sí, puede ofrecerle un montón de cosas Red Hat a Microsoft es IBM a través de Red Hat también obviamente que se lo puede ofrecer a Microsoft aunque IBM y Microsoft no tienen por qué usar a Red Hat como intermediario pero bueno, está bueno, nada está bien, ¿no? entonces sigo y digo, opta por un sistema operativo optimizado para las demandas de la nube híbrida o sea, está hablando del sistema operativo no de la empresa optar por un sistema operativo adentro de Microsoft Azure digo, estamos quedando tan locos realmente últimamente es como ¿qué me está ofreciendo? un sistema operativo Linux metido adentro de Azure un sistema operativo Linux controlado en definitiva por un sistema Windows porque hasta donde yo sé la nube de Microsoft corre en parte en parte corre sobre sistemas Windows bueno no sé esto toda una cosa que vos decís ¿para qué es esto? y después pone la nube híbrida nube híbrida para mí y ya entra un calor mirá Miguel mirá Miguel como entra un calor mirá mirá Miguel me prendo fuego este nada nube híbrida según como yo estudié las nubes este tipo de nubes a nivel empresarial y demás cosas que se ponen en la nube para que otro se cuelgue viene a ser como un GitHub pero al revés o sea, vos bueno, no viene a ser como un GitHub exactamente ¿quién está detrás de GitHub? Microsoft ¿qué es GitHub? una fuente libre para que todos los proyectos open source vayan a de adentro ¿a dónde van a parar? a los servidores de Microsoft que son de código cerrado o sea estamos mal gente hay que ponerse a pensar un poco realmente y hay que pensar pensar bastante últimamente porque ojalá fuera pensar un poquito ahora es pensar y pensar y quemarse el coco nube híbrida es una nube que en el portal tiene un lugar público a donde recibe información o proyectos y una nube privada controlada por una empresa en realidad por tres empresas en este caso porque si es con Microsoft y pasando por Red Hat la nube privada la controlan mira bien IBM que está atrás de Red Hat Red Hat que es otra empresa parte de IBM y Microsoft eso es la nube híbrida que ofrece Red Hat porque ni siquiera lo ofrece Microsoft y ni siquiera lo ofrece IBM esto lo ofrece Red Hat entonces continuando con eso ahí está la nube híbrida actual onda ahora se usa esto y ahí dice eso mira que lindo el loguito ese que te parece el loguito ese el sombrerito Red Hat al lado de la banderita de Microsoft yo como Linuxero realmente estoy estoy quedando loco últimamente realmente continuemos una nube híbrida que te garantiza estabilidad y seguridad más estabilidad que un Linux no Red Hat no te va a dar o sea si vos querés estabilidad y seguridad jugatela por un Linux común configuralo vos o que un técnico en Linux te lo configure entre empresas y ya está no sé que son esas soluciones de Microsoft Azure si son tan tan importantes para una empresa dejame en los comentarios a ver si en tu laburo si en tu trabajo utilizan la nube de Microsoft para qué la utilizan comentámelo porque la verdad no lo sé pero me cuesta me cuesta entender por qué pasar por un filtro por otro por otro por otro para al final terminar de desembocar en Microsoft pasando por 40 empresas antes y privatizando lo público además esto es lo más interesante mirá esto mirá Red Hat ahora porque esto es de Red Hat esto es bien de propaganda Red Hat mirá migra de Centos a Red Hat o sea esto ya es el colmo es como que SUSE diga migra de OpenSUSE Lib a OpenSUSE Tumbleweed son dos subdistros de la distro madre o sea haciendo rivalidad y competencia entre las subdistribuciones de una misma distribución es todo lo mismo y te dicen mirá de un lado para el otro yo honestamente estoy anonadado realmente gente en serio en serio no lo puedo creer bueno por suerte Facebook te da la opción de expresarte te da la opción de expresarte como no mirá mirá lo que va a aparecer ahora quiero mi nube pública privada público privada decía el botón de like y el de dislike decía red hat das pena y yo lo pensé un poco y dije sí vamos a darle red hat das pena porque es verdad le puse red hat das pena me expresé me siento bien porque me expresé a través de Facebook y le mandé un mensaje a red hat que pasa por IBM y va a Microsoft me siento I feel fine como el tema de los Beatles she's in love with me and I feel fine bueno no she's in war with me and I feel fine no puedo ser más más cómico en esto Miguel gracias por haberme dado la idea de no ser tan agresivo en las cosas que digo de esta forma se puede ser 20 veces más agresivo y no se nota viste eso está buenísimo ¿cómo terminó esta historia? que es lo último anuncio oculto por irrelevante no quiero saber más nada de red hat no me hablen más de red hat no me hablen más de red hat de red hat dejate de red hat de red hat bueno oculto por irrelevante y después todos los anuncios de red hat ocultos dejarás de ver anuncios en el feed deshacer no ¿sabes cómo termina esta historia? después de esto que Facebook me lo sigue mostrando vamos arriba gente esto es como cuando vos querés bloquear en YouTube una propaganda de Apple no se puede porque Apple le da de comer a Google entonces Google no va a matar la gallina el huevo de oro obviamente esto es lo mismo Facebook no se anima porque en el barrio se diría sos extremadamente miedoso por no decir sos ca**o lo dejo por acá gente los quiero a mí no puedo decirme nada chao chao les dije váyanse de ahí que si no no me puedo cortar el video vos no tienes nada que hacer que estaréis mirando abrazo no no esto es se desvete que hacer lo dejo no 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 no